Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 43 Después de un milenio sin tener guerras de alianza Pues hemos regresado Y pues bueno, primera guerra Primera guerra difícil que tenemos En esta ocasión nos tocó llevar equipo de Hércules con sinergia de Hulk Que la sinergia de Hulk le da 3 cargas de fuerza extra al inicio de la pelea Y llevamos a Silver Surfer para la sinergia de Hulk Que lo vuelve inmune a todas las ventajas Y bueno, en esta primera pelea Si, ese golpe fuerte que me dio No fue intencional Pero conseguimos una misión De por si tenía pensado conseguir 3 cargas de fuerza en esta pelea Pero pues ya que me derribó al inicio de la pelea de Samuel Le dije bueno, pues me viene perfecto Bueno, aquí tenía que tener muchísimo cuidado Porque tenía las cargas de regeneración Si tú te mantienes mucho tiempo cerca de él Se puede complicar bastante Aquí por fortuna me golpeó y terminó cargando su especial 1 He de decir que fue una pelea muy mala de mi parte Pero bueno, es la primera pelea después de muchísimo tiempo Un poco de nervios, ¿no? Y pues bueno, al final terminamos perdiendo como 15-20% de vida contra esa mole Pero conseguimos 3 cargas de fuerza con Hércules Y bueno, Hércules va a ser MVP durante toda la temporada Chavos, vamos a ver bastante gameplay de él Y pues bueno, ahora sí me tocaba una pelea interesante amigos Fotón, es una luchadora muy nueva Que de hecho no está disponible para muchos todavía Apenas está iniciando lo que es la arena Entonces, si bien tenemos algo de experiencia en nuestra Porque ya estuvimos peleando con ella en las incursiones Aquí me derribó Nuevamente conseguí otra carga de fuerza sin querer Y bueno, aquí nada más tratando de interceptar El beneficio de que ella esté en este nodo Es que después de dos barras de poder Ella casi no va a conseguir nada de poder Entonces aquí nada más estaba yo tratando de que ella holdeara sus especiales Para que así no fuera necesario incluso eludir ningún especial Y bueno, la bajamos sin problema alguno a esa Fotón Nos costó algo de vida Pero pues si usar a Hércules con suicidas en guerras de alianza Es caro Entonces, bueno Siguiente pelea teníamos que bajarnos a Weapon X He de decir que en la pelea anterior de Fotón Dejé que mi compañero me pusiera pre-luchas de Odín Para que así yo tuviera la resistencia a alto voltaje en este nodo Y sobre todo porque en la sección 2 me tocaba hacer el camino 9 Que es nodo de Hazard Que tiene alto voltaje y hemorragia De por sí, Hércules es resistente a la hemorragia Entonces eso agregado con la maestría de coagular No vas a recibir prácticamente nada de daño Y con esto sumando la pre-lucha de Odín de alto voltaje Pues obviamente voy a ser prácticamente inmune Y me voy a terminar curando en algunas ocasiones Y bueno, ese Weapon X nada más teníamos que esperar A que se terminara su habilidad de rabia Y listo Hércules es una muy buena opción para bajarse a Weapon X En cualquier nodo Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos al Nova Como les había mencionado Camino 9 de la sección 2 Teníamos que bajarnos a este Nova Un golpe fuerte amigos y ya le habíamos quitado casi 30% de vida Ya teníamos nuestras 12 fuerzas con Hércules Teníamos 9 solamente en nuestras cargas de persistencia Pero agregando la sinergia de Hulk Que le da 3 Pues ya teníamos las 12 Entonces ahora también Jessica Jones A pesar de que es una defensora problemática Sobre todo igual para Hércules no es tan sencillo Y más Teniendo en cuenta que iba yo a conseguir bastantes desventajas Obviamente ella iba a conseguir rápidamente sus cargas Que le permiten volverse imparable Inbloqueable Etcétera, etcétera Entonces, ¿Cuál era mi estrategia? Prácticamente hacer daño bruto O sea, el máximo de daño posible No tirar ningún especial Esto era súper, súper importante No tirar especiales Y una vez ya se acabe su imparable Del primer especial 2 que tiró Pues ahora sí seguir golpeándola Volver a repetir el proceso Y justo cuando tenía poca vida Creo que aquí es donde tiré mi especial 3 Dije aquí se muere Y si no se muere voy a tener indestructible Ella va a tener cargada su especial 2 La estrategia obviamente igual era que no utilizar especial 1 Porque cuando utiliza especial 1 Se complica todavía más la pelea Y bueno, la bajamos sin problema alguno A esa Jessica Jones Ya Hércules con sus máximas cargas de fuerza Es imparable Y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a este mollo ¿Ok? Este mollo fue un poco más difícil De lo que pensé que iba a ser ¿Ok? De hecho, ustedes pueden ver en la pelea Que decidí activar potenciador de regeneración Dije, no creo que sea necesario potenciador de vulnerabilidad Ni pote de una barra de poder Y vean nada más como comenzamos la pelea Me hizo ya 7 golpes ese mollo Y yo así de que, ok Pepe Ya perdiste 30% de vida Mantuvo su bloqueo Consiguió el prompt Y yo así de que, ok Vamos a derribarlo Y no puedo atacarlo cuando esté aturdido ¿Ok? Este nodo es complicado Porque fue cambiado No tiene mucho Hace como dos temporadas Entonces ya no es el nodo 47 de antes En este nodo Si tú aturdes el enemigo Y lo golpeas Cuando está aturdido Te refleja el daño Por el nodo de un ojo abierto Entonces hay que tener mucho cuidado Aparte de que también Hay que derribarlo Para que le quitemos esa protección Que reduce el daño Que él recibe Entonces aquí tiro mi especial 2 Cuando él no tiene poder Yo como Hulk No gana ventajas Pues no me va a dejar prácticamente De generación A pesar de que tenga Dos o tres cargas De prompts El mollo Y bueno lo bajamos El chiste era no utilizar Especial 1 Y bueno Listo y finiquitado el asunto Ahora si curamos a Hércules Y también curé a Hulk En la pelea Porque todavía me quedaban Peleas con él Esta era la última pelea Que teníamos contra Con Hércules Y era contra Kork Un Kork rango 2 De 7 estrellas ¿Cuál era la estrategia aquí? Prácticamente Mandé a un amigo Que me pusiera Pre lucha de Magneto Blanco Para que así mis paradas Fueran pasivas Y no las purificara El Kork Entonces mi estrategia Era básicamente Tratar de matarlo Lo más rápido posible Porque Kork Se beneficia del nodo global Entonces como se beneficia Del nodo global Se puede complicar bastante Aquí tiré el especial 1 Justo cuando había Conseguido sus cargas de roca Y bueno Ya tenía 3 cargas de eficiencia Lo cual le van a ir dando Poder Es como si tuviera Poder a raudales Activo ahorita Entonces ahorita Tengo que ir baiteando especiales El problema de este nodo En Kork Es que Cuando él utiliza especiales Recupera cierto porcentaje De vuelta de poder O sea no lo consume Como un 60% Entonces ya vieron Que cada que utiliza especial 2 Lo tiene ya casi listo También de nuevo Entonces Vaya que Después de haber hecho Esta pelea No me agradó mucho La idea Después de haberla hecho Dije ok Creo que no la voy a volver A hacer con Hércules Porque vaya que Se puede complicar A pesar de que Ya la tenemos controlada Se queda en 16% De vida Ese Kork Consigue su especial 3 Pero Antes de la pelea Yo ya estaba previendo Que esto podía suceder Que él consiguiera especial 3 Así que Active potenciador De invulnerabilidad Por si acaso Entonces si Me tiró Me tiró Me tiró Tirando el especial 3 Consiguió el Imbloqueable E imparable Por la habilidad De él Pero pues ya estaba Casi muerto Terminé perdiendo Mis otras dos cargas Y finiquitado Ese Kork Un poco arriesgada La pelea No lo voy a negar Pero sacamos la pelea Al Al De una sola ronda Así que era lo importante Y bueno Ahora pasemos A la Última Bueno no Penúltima pelea Pero creo que yo La más Interesante En toda esta guerra Nos tocaba bajarnos A Kindred Ok Active potenciador Tanto científico De acopio de poder Como incremento De especiales El daño Y Cuál era mi estrategia Aquí Tratar de no golpearlo Tanto en el modo De incineración Porque si ustedes Recuerdan Este nodo Es el nodo De Hazard Que te aplica Bueno va intercalando Entre desventajas De incineración Y veneno Hulk es inmune a veneno Por lo tanto Puedo atacarlo Cuando está en esa fase Entonces aquí La estrategia Para poder pausar El brote De Kindred Es golpeando Cada vez que Finaliza Un especial El Kindred O sea Cuando te tira Especial 1 Atacarlo Para que se pausen Las desventajas De brote Porque cuando consigue 50 cargas De desventajas De brote Pues va a dejarte De generación Por suerte Hulk tiene cierta Resistencia A la degeneración Sin embargo No es inmune Entonces termina Recibiendo bastante daño Entonces por eso Como vi que ya El brote Lo iba a conseguir Si o si Fui un poco Más pasivo Jugué más lento Conseguí mi Mis furias De gama Tire mi especial 3 Les digo Esta pelea La jugué Super Super safe Sobre todo Porque nunca La había hecho Y vean nada más 57 mil De daño Crítico Tenía ya Una barra De poder Y listo Ese kindred Entonces Un poquito Complicado Pero porque Le jugué lento Pude haberle jugado Más rápido Ciclar Puro especial 2 Y también funcionaba Pero pues Decidí no hacerlo Y ahora si Nos tocaba bajarnos Al jefe El jefe Era Claire Boyant Entiendo Por qué Claire Boyant Porque pues Cada vez que deja Desventajas De hemorragia Bueno Cada vez que te deja El enemigo Tres desventajas Se vuelve Automáticamente Inbloqueable Entonces prácticamente La Claire Boyant Iba a ser Perdón Inbloqueable Durante toda la pelea Aquí evadí Un poco antes El especial 1 Me terminó golpeando Perdí algo de vida Entonces Aquí ya nada más Tire mi especial 3 Ya tenía mis 15 cargas De furia Se activó la gama Tiro el especial 3 Ella consiguió Su especial 2 Ahora nada más Era cuestión de baitear Y ahora si A golpear Puros golpes normales Típico golpe De 20 mil 30 mil 25 mil Que no es golpe crítico De Hulk Y pues si A dormir a su casa Consigo el especial 2 Y una bofetada Y a mimir Ni siquiera fue golpe crítico Y fue como de 180 mil Creo el daño Y bueno Al final Íbamos Ganando 7 a 5 La guerra Terminamos Ganando 8 a 5 Vaya que fue una guerra He de decir Mala Pero pues Después de 2 meses No haber jugado Guerras de alianza Pues 5 bajas Ahora no se ve tan mal Sobre todo porque También creo que GT40 dio 5 bajas Y podemos tomar En comparación Que pues ellos Son la alianza Número 1 Si ellos Son la alianza Número 1 Y murieron 5 veces Y nosotros también Bueno Creo que estamos Manteniendo un poco El nivel Que solemos tener Entonces vamos a ver Si podemos mejorar La buena suerte De nosotros Que nos llevamos Esta victoria Comenzamos con el pie derecho A pesar de que En mi opinión No fue una muy muy buena guerra Sobre todo de parte De compañeros Pero era de esperarse Yo la verdad No esperaba que Lo hiciéramos tan bien Sobre todo al inicio De esta temporada Porque tenemos Mucha gente nueva Como mínimo Creo que Un tercio de la alianza Es nueva Gente nueva Entonces es Es normal Que pues No están acostumbrados Y aparte También todos En general Tenemos que acostumbrarnos A este nuevo formato De guerra Que la fase de ataque Pues dura 2 días Entonces Si chavos Díganme en los comentarios Que tal les pareció Esta primera guerra Hulk haciendo su debut Como rango 2 Y haciendo peleas Interesantes Vaya que Imagínense matar A la Claire Boyan En 40 segundos Es una locura total Así que pues bueno amigos Los voy a estar leyendo Ya saben que si les gustó Y extrañaban este tipo de videos Pues pueden dejar su like Para hacérmelo saber Dejar sus comentarios Suscribirse al canal de YouTube Y activar la campanita Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye